El mundo asiste atónito a la propagación del COVID-19, comúnmente conocido como coronavirus. Si bien la alarma saltó en diciembre en la provincia china de Wuhan, en la actualidad el virus se extiende más rápidamente en otras partes del mundo, incluida Europa y Estados Unidos. Irán, Corea del Sur e Italia son los nuevos focos de infección después de China. Hasta la fecha, una treintena de países registran casos positivos del virus. Aquí en la región, Brasil confirmó ayer miércoles el primer caso positivo de coronavirus. Crece la alarma social en la medida que se han infectado personas que no han viajado a China en los últimos meses. El miedo a la propagación del virus comienza a provocar pérdidas económicas a empresas que han visto cancelados sus pedidos en el rubro de alimentación y textiles, por ejemplo, por temor a que la mercancía esté contaminada. También se ha visto afectado el sector turismo a nivel mundial por cancelación de vuelos y cruceros, negativa de algunos puertos a recibir barcos y el desvío de vuelos. El número de infectados por coronavirus en Medio Oriente continuó aumentando, especialmente en la región del Golfo Pérsico, por la proximidad y flujos de viajes entre Irán y países como Kuwait o Emiratos Árabes Unidos. Arabia Saudí ha decidido cancelar la llegada de peregrinos extranjeros después de conocer que el número de infectados por coronavirus en la región ascendió a 220 casos. Se trata de una medida extrema que afecta a millones de musulmanes en el mundo, que actualmente visitan la Meca y Medina, las dos primeras ciudades santas del mundo musulmán. La mayoría de países latinoamericanos han comenzado a introducir protocolos sanitarios más estrictos, especialmente controles fronterizos, para hacer frente al virus, aunque por ahora no existen medidas totalmente eficaces para evitar su ingreso a la región. Y uno se pregunta de qué manera nos afecta. Lo empieza a responder Susana Mangana. Susana, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas tardes, Martín. Efectivamente, yo creo que ninguno llegamos a pensar o a sospechar de qué manera nos puede afectar esta epidemia del coronavirus, el COVID-19, como se lo conoce más clínicamente. Y, por ejemplo, aquellas personas que están acostumbradas a comprar online, es decir, a hacer compras en internet de productos que son fabricados o que provienen de China, por ejemplo, se van a encontrar con que esos productos, por ejemplo, informática, lo que es telefonía móvil, celulares, pero también tabletas o aparatos inteligentes, quizás no puedan ser exportados desde China porque se está cortando la cadena de suministro, como también es verdad, Martín, que se han cerrado fábricas para evitar la reunión o la aglomeración de grandes cantidades de trabajadores juntos transpirando y trabajando durante horas. Es decir, todo eso está pasando. Criterios sanitarios que alteran la cadena productiva. Exactamente. Por otro lado, fíjate que en mi caso personal, hoy tenía que estar viajando rumbo a Qatar, a otro congreso académico internacional, y en las últimas 24 horas se me canceló no solo el viaje, sino también cayeron, por supuesto, los vuelos, las reservas hoteleras. Esto está afectando muchísimo a la aviación, ¿verdad? Se trastoca todos los vuelos porque se han cancelado muchísimo, sobre todo en la zona de Asia-Pacífico, pero también, fíjate, a zonas como el Golfo Pérsico, porque el número de afectados por el coronavirus ha aumentado a 227 en la región de Oriente Medio y por precaución las autoridades qataríes decidieron, creo que con bastante buen tino, cancelar o posponer este evento. Pero ya se ha cancelado también otro que quizás se conozca más en Uruguay, como es el Congreso Mundial, se llama Mobile World Congress, o sea, de telefonía móvil, que se iba a celebrar en estos últimos días de febrero en Barcelona y que por razones también de prevención, porque iban a ser más de 110.000 delegados o visitantes los que iban a concurrir a esta cita tecnológica en Barcelona. Bueno, todo esto está trastocando la economía mundial, pero también la manera en que vamos a continuar recibiendo productos o recibiendo, por ejemplo, incluso ropas que podríamos estar comprando, los textiles también muchas veces fabricados en China, que ya no van a llegar no solo a Latinoamérica, sino también a Europa, donde hay una especie de alarma social y ahora esto ha generado una preocupación en el gobierno de Italia que se está afanando por estas horas en, de alguna manera, revertir esa alarma social y buscar la manera de atraer otra vez a los turistas, nos estamos acercando también a la Semana Santa y por tanto la Lombardía y el Véneto, las dos regiones de Italia más afectadas en el norte, están perdiendo, por supuesto, reservas hoteleras, pero también preocupa que esa alarma social haga que otros países, ya lo han hecho por ejemplo países como Israel, anuncien que no es conveniente que se desaconseja viajar a Italia. Italia, un foco en Europa que también preocupa en América Latina, ¿por qué? Pues porque hay personas que se han infectado tanto en Brasil como en México y parece que hubieran tenido contacto, han visitado Italia en las últimas semanas. Las conexiones aéreas también ahí juegan un rol importante, tienen un peso importante en el fenómeno. Claro, veíamos un cuadro en el vídeo donde se nos decía de qué manera podemos prevenir o por lo menos estar más atentos en cuanto a, de alguna manera, cambiar nuestras pautas de comportamiento. Si vemos que tenemos tos o empezamos a estornudar, una manera de cubrirse, por ejemplo, la boca es con el pliegue del codo, pero también hay personas que dicen sería mejor utilizar el barbijo, lo que es la mascarilla que vemos en los hospitales. Bueno, yo tuve que utilizarla durante esos días que estuve un par de semanas en Corea del Sur. En ese momento no se había hablado claramente de cuántos afectados había por el coronavirus. Hoy sabemos que son más de 1.800. Por tanto, Corea del Sur, junto con China e Italia y Japón, son los países que se consideran zona de riesgo elevado. Está entre los cuatro, cinco, con más casos. Por suerte yo no presenté ningún síntoma, ni voy a decir que estuve, digamos, en contacto con el virus para nada. Pero es verdad que uno no sospecha qué tan fácil se puede propagar, sobre todo allí donde hay concentración de personas, en aeropuertos, dentro del avión, en los vuelos, pero también en las salas de espera, también en terminales de autobuses, en el metro, es decir, en el transporte público. Pero también, por supuesto, hoy en Italia se están jugando partidos de fútbol donde arriesgan a jugar a campo vacío porque la gente está sintiendo tanta alarma. En España son 25 casos ya también, Martín, de infectados. No ha habido muertes todavía, pero sí infectados. Ahí tocaste un punto que es fundamental. Uno está al tanto de estas medidas de contingencia que empiezan a generalizarse en buena parte del mundo, a extenderse, pero también es cierto que el nivel de mortalidad de la patología es más bajo que el que han tenido otras influencias en el pasado reciente, ¿no? Es decir, la relación entre el dato frío y a veces la psicosis que se genera. Claro. Por eso también hay que elevar la alarma y hay que entender que, primero que nada, afecta más a las personas mayores que, por lo general, son más vulnerables en su estado de salud o presentan cuadros, por ejemplo, alguna patología que ya los debilita. No son tan inmunes al virus, digamos, como, por ejemplo, los niños, ¿verdad? Afecta más a esas personas mayores. Por supuesto, también personas que ya presentan un cuadro respiratorio de dificultad, evidentemente, se ven mucho más afectadas. Pero, como tú dices, si son agarrados a tiempos, es verdad, si van a un hospital, si se les practican estos controles y dan positivo en ese control, entonces ahí se pone en marcha toda una serie de mecanismos para aislar, para tener en cuarentena a la persona, pero para recibir el tratamiento adecuado. Mi preocupación viene por el lado de los países donde no están preparados, y así lo indicó también la Organización Mundial de la Salud, la OMS, cuando declaró al coronavirus una epidemia de porte mundial, ¿verdad? Y que tomáramos todos los países los recaudos necesarios. Yo creo que hay países, por ejemplo, en África, pero también en Asia, ciertamente, que no están preparados para practicar, para implementar esos protocolos sanitarios. En el caso del Corea del Sur yo veía que había mucha cartelería, que había, por ejemplo, controles con cámaras. Yo no sé qué tan eficientes son, manipulados por cualquier persona, cualquier azafata de un congreso, sin desmerecer a nadie. Pero, evidentemente, parecía haber un control mayor sobre las personas. Yo dudo mucho de que en Nigeria, donde también se conoce que hay por lo menos un caso, puedan llevar adelante ese tipo de protocolo. No tienen los implementos, no tienen ese protocolo, como digo, y además los hábitos son totalmente diferentes. Claro, y los sistemas sanitarios son más debiles. Exactamente. Entonces, eso es lo que a mí me preocupa, que no sabemos, de verdad, hasta dónde puede llegar este virus, que no es letal, pero que, evidentemente, está generando una alarma social, que también va a ser difícil contener en la medida en que veamos que hay, bueno, pues que se siguen cancelando vuelos, se siguen cancelando actividades, como te digo, no solo a la que yo tenía que asistir, hay muchas otras. Y también hay muchos empresarios, por ejemplo, sé que están por estas horas recortando sus visitas a otros países donde consideran que puede haber un riesgo. Por ejemplo, cercano a China, Hong Kong, ¿verdad? También hay pérdidas millonarias para los parques Disney, por ejemplo, en Hong Kong han tenido que cerrar, pero también en Estados Unidos el número de visitantes decae. Por eso es que todo esto trastoca la economía, pero también nos debe forzar a pensar qué estaba yo comprando antes, de dónde vienen las partes de estos teléfonos inteligentes, dónde se estaban fabricando, porque además no sabemos cuál es el foco verdadero de esta infección, si fue un animal o fue algún otro tipo de elemento que es lo que ha provocado el coronavirus. Gracias, Susana, por la columna de hoy y seguiremos hablando la semana que viene. Exactamente, hasta la semana que viene. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!